Y para todos los que están aquí en el ringo, acá vamos a ver cómo se sienta muy muda y por el tiempo... Van a encantado el estado ahí y perdió un compromiso. Exactamente. Bueno, yo te quiero decir unas palabras a la distancia, ya que viviendo en Estados Unidos, y quien está, puede decir, en Francia, así que los chiquillos acá les van a dar un pequeño mensaje de buena onda y también para la gente que está acá acompañándonos en el ringo. Bueno, un mensaje concreto de mi parte es que no pude ir a cantar por esta gran y noble visión, pero aparte de esta fecha, en pocas de mí, en otras fechas, nos condenaremos con Alan, y yo me comprometo para ir en otra oportunidad en la misma línea económica de juntar fotos. Comprometido estoy. Y que ahora les vaya muy bien. Paz, fuerza y alegría. Dejo con ustedes a senador, caliente senador Rosa, yo soy caliente diputado por si acaso. Sí, bueno, ¿qué voy a decir? Voy a darles también un saludo, un cariñoso saludo. Participen mucho del bingo, se necesita juntar recursos. Vamos a sacar adelante a la mía, ¿cómo se llama ella? A Lili, la vamos a sacar adelante. Y solo decir que estamos trabajando para refundar Chile para que nunca más sea necesario que tengamos que hacer bingos y estas cosas para... Que la salud sea un derecho. Resolver el problema de salud en Chile. El problema de la salud es un negocio, nosotros lo vamos a convertir en un derecho para todos los chilenos. Un cálido saludo, que lo pasen muy bien. Un cálido saludo de paz, fuerza y alegría. Un cálido saludo de paz, fuerza y alegría. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Con eso nos parece que son de goma, y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas, sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones, con la leche temblada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.